Muy buena gente en este mundo y no del otro, aquí CatonMV te trae un cortito titulado Hermano Mayor no es compatible con hermano pequeño Vamos hombre, venga ya Es complicado, me cago en la puta, tío Hermano, ¿me dejas jugar un poquito? No, estoy jugando, ¿no lo ves o qué? Tacho, venga ya hombre, tan difícil no es el juego este, joder Hermano, ¿me dejas jugar un poquito? Que no tío, que no seas jugado, que no seas pesado, tío Vete para joder a otra persona, vete para joder a otra persona, tío Deja en paz, cojones Pero igual, siguiéndome para todos lados, man Tacho, venga ya hombre, ¿cómo voy a perder yo aquí? Hermano, que llegas todo el día ahí, joder, dejame jugar un rato Tío, que no colega, que estoy intentando conseguir una cosa difícil y no lo consigo Coño, cuando termine ya, ya jugarás tú, no seas pesado Oh, siempre igual, tú siempre estás jugando todo el día No me dejes concentrar, entra, vete a jugar para allá Oh, pero que siempre estás jugando todo el día, que a mí no me vas a dejar Muño, rata este Venga, hombre Hermanito Ahora, 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 ahora sí, ahora sí Tome, ya ¿Qué estás todo con el pelicón? Hermano, ya vas todo el día jugando Deja en un lugar, jugando Que no, hombre, no vas a jugar Vete a jugar a los Legos, vaya, hombre Joder, ojalá se te rompa la mierda esa de una puta vez Ahora, oh, lo voy a conseguir, lo consigo Sí, lo que tú digas Oh, nivel máximo Plus, crack, total Lo consigo, lo consigo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Ah, este se fue la luz Joder, pringao ¿Y tú de qué coño te ríes? Todo lo voy a hacer Tome pa' tu casa ¿Machango de mierda este? Ah, no tees, no tees ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Te cojo de reliento No te hagas eso ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿En el suelo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué vas a decir? Sigue, río Ah, cabrón ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Venga, coge el mando Coge el mando Venga, coge el mando Si, te ha gustado, favorito Y like Ya que me quito la puta de las gafas Que me duele, joder, puto Suscríbete Niño rata Que te cojo, te reviento Coge, que no seas pesado, niño Siempre lo digo lo mismo Siguiéndome, oriéndome el culito Vete a jugar con lo que meas, anda Y déjame en paz No me pegues Si te ha gustado, favorito Y like Mamá Sí, sí, sí ¿Qué? Me cago en la puta What the fuck? Y suscríbete ¿Vale? No me pegó en la puta No me pegó en la puta Gracias por ver el video